Vivir es un enigma, estás en el cubo de los enigmas, hoy tenemos nuevo video, te invito a que compartas y a que te suscribas. Hoy leyendo un artículo en el periódico en el diario llamado El País, el zólogo Jules Howard habla de algo interesante, como los seres humanos y los caninos, en este caso nuestras mascotas, los perritos, hemos evolucionado a la par y como tenemos una conexión especial. Y esto es un enigma, porque si lo aterrizamos a nuestro día a día y lo aterrizamos a nuestro entorno, veremos como estos animales de compañía que según Jules Howard fueron domesticados aproximadamente hace 20 mil años, nos han acompañado a lo largo de nuestra existencia y se han ido adaptando con nosotros a nuestras actividades, a la manera en que son alimentados, cuando nos acompañan a diferentes lugares, en la forma en como se quedan con nosotros en los hogares, cuando salen a pasear, cuando incluso socializan con otros animales, entonces los caninos, los perros han formado parte importante de nuestra vida y nos han ayudado y han evolucionado a la par con nosotros, en el pasado desafortunadamente eran utilizados como objetos o como esclavos, pero conforme ha pasado el tiempo le hemos ido dando la vuelta y el vínculo se hace más estrecho, llegaron después a ser considerados animales de compañía y hoy son considerados por muchas personas como integrantes de nuestra familia, los incluimos para todo, nos acompañan, están con nosotros, nos dan cariño, nos reconfortan y nosotros también los retribuimos con cariño, entonces es interesante como esta relación con los animales, específicamente aquí con los caninos, nos ha llevado a tener un vínculo cada vez más estrecho y a reconocerlos como parte de nosotros, como parte importante de nuestra familia, como animales que nos ayudan a superar la tristeza, la soledad, que nos llenan de alegría, con los que jugamos, con los que hacemos ejercicio cuando salimos a pasear, que los vemos crecer, que de repente los vemos enfermarse y nos preocupamos y hacemos lo que tenemos que hacer para que se restablezca su salud, entonces Jules Howard habla de cómo ese vínculo ha ido creciendo conforme pasan los años y cómo así como el ser humano ha aprendido cosas con el pasar y el transcurrir de la historia, también los perros han aprendido cosas y se han enseñado a adaptarse a nosotros y adaptarse a nuestro entorno para hoy ser parte completamente de él, ya que perros y animalitos hay en todo el mundo, en todos los lugares, en todos los rincones y cada uno de nosotros tenemos una relación dependiendo de cómo nos llevemos con ellos, pero siempre influyen, siempre ayudan y siempre están ahí, entonces es importante, por eso hoy en el cubo de los enigmas quise hablar de eso, que recuerdes y que reflexiones a tus mascotas y todo lo que te han ayudado a superar, esa compañía que te brindan, ese calor incondicional, esa alegría que te dan todos y cada uno de los días, cada vez que están contigo, cada vez que te acompañan, cada vez que juegan, cada vez que ladran, cada vez que te reciben al llegar a casa, interesante, vivir es un enigma, tú qué opinas de las mascotas, cómo te han ayudado las mascotas a sentirte mejor en la vida y porque vivir es un enigma, nos vemos en el siguiente video, gracias y hasta la próxima.